Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ruiz. Más que nada vengo aquí a dar mi testimonio en las clases que tomamos aquí en Hermandad Mexicana para el examen de la Ciudad de Nígara. Desde el momento que yo llegué, la verdad, el sistema que tienen aquí ellos es muy bueno para que uno vaya aprendiendo las preguntas, cómo contestar a los exámenes. Me gusta mucho y me gustó mucho el sistema que tienen aquí en Hermandad Mexicana. Más que nada pasé mi examen gracias a la ayuda de Claudia que nos ayudó bastante en cómo desenvolvernos para poder pasar el examen. Muchas gracias, Hermandad Mexicana. Y para toda la gente lo recomiendo obviamente. Son muy buenas. Gracias.